Seguimos en fiesta, mis hermanos, seguimos en fiesta de Navidad. Todos estos días va a ser un Gloria in excelsis Deo, un Gloria a Dios en las alturas, con los ángeles y con la tierra y con el cielo y con el universo, cantando la gloria del Señor. Y hoy precisamente estamos celebrando la fiesta de San Esteban, protomártir, el primer mártir. Por eso lo ponemos en esta fiesta de hoy, porque es precisamente el primero que celebra la gloria de Dios y que no le importa que lo maten por proclamar que Cristo es el Rey del Universo. Mis hermanos, hoy vamos con el Evangelio que dice así, Mateo 10, del 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante los gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir. En su momento se les va a sugerir lo que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esa lectura con el nacimiento de mi Jesús? ¿Qué tiene que ver todo? ¿Saben por qué? Porque tenemos por dentro una fuerza tremenda. La fuerza de Cristo resucitado. Esa misma fuerza que proclamábamos en la lectura, en la primera lectura de Isaías en la noche de Navidad. Se acabó la opresión. Se acabó la destrucción. Se acabó la muerte. Porque Cristo está resucitando. Por lo tanto no tenemos miedo a nada. Nada. Cristo está vivo. Y Cristo nos hace proclamar, aunque me maten. Como José Sánchez del Río. El santo mexicano de un niño apenas. Adolescente. Que era capaz de gritar, ¡Viva Cristo Rey! María de Guadalupe. ¡Viva Cristo Rey! Aunque lo estuvieran matando. Así, estos mártires eran capaces, como Esteban, de decir, ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Es el Rey del Universo. Rey de mi corazón. Rey de mi vida. Y mi vida está cambiando. Eso es verdad. Que viva el Señor. Y que no nos dé miedo decir que creemos en Él. Y que Él es el Rey de nuestra vida. Y que nos cambió definitivamente este Rey Salvador. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado, les va a dar palabras para que ustedes anuncien al Salvador. No tengan miedo. Ustedes a veces les hacen bullying. A veces se burlan de ustedes porque creen en Cristo. No importa. Lleguen con la mirada llena del Salvador. Llenen diciendo, Cristo es verdad. Cristo no es un cuento. Cristo no es una mentira. Cristo no es un invento de hace dos mil años. Lo llevo adentro. Lo siento ardiendo en mi alma. Es verdad. Está resucitado el Salvador. Lo llevo aquí. Díganselo a la gente. Les van a decir locos. Se van a burlar de ustedes. Los van a echar de sus lugares. No importa. Bendito Dios. Bendito Salvador. Déjalo sentir tu corazón. Arde en el fuego del espíritu de un niño recién nacido. Y llénate de la frescura y de la felicidad que nadie y nada te había dado hasta este momento como la que estás sintiendo. Es Navidad, hermanos. Seguimos celebrando la Navidad. Y vamos a hacer una oración poderosa y grande. Dice aquí Antoliana Ferreira. Dice, hermosa reflexión, Padre. Dios lo bendiga más y más. Lo veo todos los días desde Paraguay. Qué maravilla. Cada día son más ciudades, más países que nos están acompañando. Cada día crece, crece y crece el número de personas que están siguiendo esta lección divina. Y a Jorge Mario has visto, 79 mil personas han llegado a verlo en una lección divina. Y a nosotros 50 mil. En fin. Hermanos, es Navidad. El Señor está naciendo dentro de ti. El Señor está naciendo con su ternura y con su amor. Yo te invito a que cierres los ojos y que veas a este niño Dios de amor herido naciendo en tu alma, en tu corazón, en tu ser. Señor, yo te invito a que cierres los ojos y veas la ternura de este Dios humano que tiene frío y que necesita el calor de tu corazón. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Amigo, bendito Rey Celestial, venimos a depositar a los pies tuyos tu corazón, nuestro corazón, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestra hambre de ti. Queremos ser felices, soñamos con ser felices. Por favor, niño Dios, danos una vida nueva, un corazón nuevo, una sangre nueva. Arranca las espinas de nuestro pecado y danos un nuevo corazón. Señor, haznos santos, santos de verdad, santos. Necesitamos nacer contigo, necesitamos sentir que es posible la vida. Te pido, Señor, por los niños no nacidos. Te pido, Señor, por las mujeres que han pensado en el aborto para que no lo hagan. Estamos celebrando Navidad. Que no lo hagan, Señor. Que no lo hagan. Que se den la oportunidad de ver nacer a sus hijos como te estamos viendo nacer a ti. Te pido por tantas madres solteras, valientes, que han dicho, quiero dar a luz, quiero dar a luz y quiero ver nacer a mi hijo. Cuántas bendiciones significan tener a un hijo en sus brazos. Bendito Dios, bendito nacimiento, bendito Salvador. Que Dios nos bendiga en esta Navidad preciosa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad todavía. Feliz día de Navidad para todos ustedes. Feliz día de la familia, del nacimiento de este Jesús aquí. Aquí en las entrañas de tu alma. Feliz Navidad. Feliz Navidad.